Noche sentida y amada Aquella que a la deriva nos lanzara vida mía Rumbo a destino dispar Tú ibas más bella que el alba Discreta, pura, sencilla Como esas flores nacidas entre el follaje al azar Como esas flores nacidas entre el follaje al azar Noche de intensa bohemia La luna en nubes hundida Ponía en tu despedida Su tenue y pálida luz La vez que junto a la selva Dimensionamos los tiempos En alas de nuestros sueños cándides de juventud En alas de nuestros sueños cándides de juventud Tibios aires allí expanden Aromas de nuestra tierra Y al beso de las estrellas El alma se acerca a Dios Allí la aurora se anuncia Con música lada y tierna Y las mañanas despiertan a las caricias del sol Y las mañanas despiertan a las caricias del sol Allí en clostre mi esperanza Pensando que tornarías Ir ese encor de mi lira Preñada de tempestad Las brisas allí te aguardan Nostálgicas por tu ausencia Allí donde los orzanes nos volverán a arrullar Allí donde los orzanes nos volverán a arrullar